¡Gol de Barraca! ¡Gol de Barraca! ¡Gol de Barraca! ¡Gol de Barraca! ¡Luis Albertengo a los 20 minutos! ¿Qué tengo que hacer para que me crean? ¡Me paré a los 10 segundos! ¡Vino el gol! ¡Ya no sé! El pase hacia atrás, la definición del número 9, Nicolás Arbeto para poner las cosas 2 a 1. Y a ver por qué se viene Albertengo de zurda al arco. El manotazo de Ramírez, pelota al córner. No nos da... Mete en su propio campo y apuesta al contrataque. En este caso, Gómez fue por más. Viene Albertengo, engancha Albertengo. Le quiere pegar al arco de Albertengo. Le pegó... El rebote da, ensárate. La pelota para... ...cerquita del palo izquierdo, que podía abrir el marcador. Y en esta, insisto. Fue el que paró la pelota, el que levantó la cabeza y el que clavó el 1 a 0. Allí va Albertengo. Quería ser contestatario. El dueño de casa. Pide disculpas. Rápido, vale. Dice el árbitro. En el área, espera. Estiga arriba. Y aquí va Stable. Viene al centro. Albertengo. La baja de cabeza. La deja correr Ríos. Ha pasado el peligro. Ese esports para vivir la segunda división del fútbol argentino. También en las redes sociales. La aguantó bien Albertengo. Va a sacar el latigazo de ahí. Albertengo. Arriba del horizontal. Buen in... Se viene rápido ahora el equipo de De Paoli. La manda en Camp Nou para Stable. Stable para Albertengo. Tiene el gol. Ahora Barracas, Albertengo. Al arco le daba. Estaba solo Alenzuela. No lo vio. Y se queda con la pelota de Hugo. Revienta ya rápido. Entregó para Romero. Llega Arzura. No puede. Cuello recientemente ingresado. Pelota filtrada. El remate que viene. Y se jugó la vida. Hugo, bueno, bien. Una lastigura. Adentro. Colito. Un amigo mío decía. Cuando vos venís, bárbaro, y estás en la cupid de la historia, siempre aparece alguien que te marca la horma del zapato. La perdió. La metieron para Tapia. Tapia de primera para Colito. Le pica a Albertengo. Es buena, es buena. Es buena. Albertengo. Pégale a Albertengo. Capagrino, bueno. Capagrino, bueno. Colito que la tiró larga para Albertengo. Si la hacen bien. Si la hacen bien, pasa Chiche. Si la hacen bien, Albertengo. Le pasó fuera. Chiche dice. Me la tenés que tirar. Mirá, mirá, mirá. Colito que la tiró larga para Albertengo. Si la hacen bien. Si la hacen bien, pasa Chiche. Si la hacen bien, Albertengo. Le pasó fuera. Chiche dice Mirá, mirá, mirá Ojo por afuera Va llegando Albertengo Buscaron al once En cara, la marcación de Murillo Le pasaron por detrás Se viene Barracas Viene Albertengo Atención por el medio Pide Estigarribi, así que Albertengo Enganchó, viene Albertengo Está buena, centro de Albertengo para Estigarribi Está en el área, sale de ahí El toque atrás No puede Brossi Llevársela con claridad Apareció Albertengo dando una mano en defensa Linda salida después Para el santafesino Cáceres está de nueve Se la juega Galiola No pudo dominarla Terminó perdiendo el esférico Y acá se viene Colito Va el mano a mano Y lo quiere liquidar Bien Rivero Pase largo Y a correr Ahora los dos grandotes Empuja a Mottes Se la lleva Albertengo Cae Mottes Nueva infracción Deja seguir Latino otra vez El ex Rafaela La sierra Perfecto Para tratar de juntarse con los volantes Y desde ahí Llega A ver si esta sale Se viene Albertengo Espera Estigarribia Va Mauro Llegó con el taco No se fue la pelota Sigue Albertengo Amaga Albertengo Se mete en el área Albertengo Sigue Albertengo Romero mandó la pelota Arriba Le ha faltado Finesa al Magro Y también un poco De fortuna ¿No? Si Un poco de ambas cosas Albertengo El giro Para Estigarribia Le queda Germán Justito Román Alto también de juego Porque Los dos van y van Mucho tiempo Neto Maneja Barracas Independiente Intenta aprovechar Los espacios Que deja el local Golpe de cabeza De Arce Lo va encontrando Albertengo El otro del descuento Albertengo Choca con Freites Se la pelea Sánchez Correte Se va Lo que viene Vázquez Arranca Vázquez Pone por derecho También para Colito Estable Bueno Van a salir ahora No hay infracción O si Como falta Finales man Busca allí El número 6 No le hicieron falta Por eso va saliendo del fondo Ahora Barracas Buen enganche Albertengo Maneja Pica Al espacio Buen balón Para Colito El córner Lo tiene que hacer Nuevamente Paz Con las manos La juega para Estigarrí De Taquito La acomoda Pasa entre los centrales Atención Que puede girar Y pegarle El centro Hacia atrás Es bueno La paran con el pecho Y le pegó Y Avellaneda Pica Estigarrí La pide Albertengo Acá está Mauro Sale lejos El arquero Acá está Albertengo La toca Atrás Albertengo No le acertó Un compañero Mala salida De Alan González Como hay bichitos ¿No? Esos son los bichitos De la luz ¿Que andan? Si Señor Si Mirá los bichitos De la luz Que aparecen ahí en pantalla Usted lo sigue Bueno Venía para Estable Atención Va cerrando El Gabri Fernández Está estable Peligroso Estigarrí Acento Contra el área No podía Con el golpe de cabeza El jugador Era Salas Le cae Para Estibale Se venía otra vez De primera Va a pegarle al arco Atención Hay peligro Para Estibale Le dice Le va a pegar Mauro Albertengo Corto Juega de primera Para Colito Otra vez Para Albertengo Centro contra el área Golpe de cabeza De Zárate Alejandro El peligro Le queda para él Albertengo Solo Colito Albertengo Con Verón Buen enganche El centro Para que vaya Estigarrí Partido Déjeme Peleársela Con Colito Va para Albertengo Gira El punta La mete al área La pone por dentro Buena para Albertengo Tiene que bancar Para girar Ante la marca De Betini Viene al centro Catanio que no Tiene el empate Pegueli Está penal Si clarísimo Y aquí Albertengo Se cancha bien Se perfila Para su pierna zurda Cerquita lo tiene estable Bien abierto Estigarrívia Por el centro Espera Buter Termina sacando Estigarrívia Esto lo mete en juego Nuevamente a los dos Albertengo Avanza Mauro Viene al centro Pasado Busca Colito Saca Con lo justo Bazán Igual Listo Metió el pase filtrado Para Estigarrívia A ver Se viene Barrascas Se va a venir El centro La olla Centro Buter Ahí está La bajó Que bueno Colito Le pegó No se puede creer Pegó la pelota Marcaba Vega Se rehace Colito Arce La cambió Muy bien Para Albertengo Llega al fondo Levanta la cabeza Tiene panorama Centro de Albertengo Estigarrívia Abra En el piso Kobachi La falta fue contra Romero Siga, siga Valvertengo Nadie para llegar por ahí Valvertengo El centro que viene La sacalanda La saca el chino Cualquier parte Tres Tres La saca el chino La saca el chino Tres minutos Viene Bravo Rebota la pelota En Albertengo Lo aplauden El banco De suplentes al nueve Ahí Sí Mejor nos nombramos Grana No, no Se me va el partido Queda el segundo tiempo Está Grana Arranca Grana Lo pisaba Albertengo Saca Grana La pelota que no se va No puede Reclama una mano Pero No Muy clarito que no Va jugando López Adentro para Cerbeto Baja a buscar la pelota Al nueve Aguanta bien Fecha siete La primera nacional Tarde de sábado Plena tarde Ascenso Cuida Grana Va eliminando a Albertengo Insiste Grana Gira de vuelta Lo van a comer Falta de Albertengo Tiempo con Díaz Va Díaz Desde la derecha La presión de Murillo La presión Estiga arriba Con infracción Falta de tiro Libre Será para Bordon con el lateral Lo Buscan a Albertengo Una de las primeras Que toca A ver si puede girar Mauro Si viene Albertengo Pero claro Si sale del área No hay nadie Que pueda recibir un centro Y encima le termina rebotando Nele Por fuera para Reguin Descomprime Acompaña Betini Sigue allí A Reguin Continúa No puede Albertengo Siente que la banca Lo espera Betini Cerca no tiene a Miranda Ante la marca de Tapia Mira para adelante Lanzó Pero mal Con la cabeza Fernando González Chivino Lo presionó Con falta Albertengo Toque la pelota Tocó Por bajo Al medio Le pega Díaz Tocó para Martí Otra vez dentro del área Le quedó para la derecha Salió Que bueno Tiro el centro Y esto será Corner Tiro de Se perdió Se perdió el botín De Valdez En ese cruz De Gresilva Poniéndola para Basualdo Basualdo Que ataca La pierde con Albertengo Después la gana Bien Basualdo Y allí cortito Quien es ahora Capitán de testa Sale jugando En el fondo Miranda Miranda que domina la pelota Muy bien Gana el balón Ahora Miranda Se vienen dos cambios En el equipo de Paoli Miranda que la cambia De frente Sale Y una en cada lado Para que nadie se ponga celoso Soloa Juega Valdivia Ha perdido Valdivia Y viene a Albertengo Lo le queda No no muchachos Estiga arriba Va Albertengo muy solo Solo a lucha Traba Todo muy trabado Flexionado Hay un jugador caído Por delante de Soloa Y los del fondo En Rafaela Albertengo Piñero El balón le queda Colito ahora pasó Al sector derecho Cambió de banda Si me parece Que no está haciendo Tanto daño Como lo hacía Por el sector izquierdo Y sigue retrocediendo Bastante también La recuperó Vasque Se viene Cerca de Lugona Para marcarlo Ya sostiene Albertengo Dentro de la cancha Pero recupera Álvarez Álvarez Gira infracción De Albertengo Tiro libre Y es para el dragón Choco Ramírez No hay falta Dice Pozzi Y la salida Para Magro No me está gustando No Muy trabado Muy hablado Fuerte Están jugando Ya Cambio que ha Hecho Liza La cambia Bien de frente Y la bajó Bien Rueda Se viene Al magro Conduce Rueda Por adentro No hay falta Abajo Lo trabó Bien Arce Para robarse Del al límite Estuvo cerquita Número de cometerle penal También Cristian Lillo Desatención en el fondo Del gallo Y casi lo paga caro Diga que el que conducía La contra Era Dilan Antes se preguntará La gente del instituto Porque con un control Hacia el medio Se podía Mano a mano Con Monchor Que falló en esta Y ahora va Prisionando En la salida Albert Tengo Otro error En el fondo Lo hicieron rápido Viene para Albert Tengo Lo comió Landa del fondo Sin embargo Intentaba Bordón Y aquí el que la va Teniendo es Garro No hay falta Dice Córdoba Sí Si hay falta Por eso Se va Aquí avanza Graneros Va a ver a una hora La respuesta Del conjunto de Bicor Recibe Sánchez Falta No Al piso Fue sin falta Clarito Dice Córdoba A la situación Mercado Para Darroza Se escapa Darroza Se escapa Darroza Entrega para Mercado Mercado quiere meter El centro Acá hay Mercado No pasa nada Dice Yamil Posi Y va saliendo Albert Tengo Busca Albert Tengo Albert Tengo Quiere sacar el centro La recupera el Bochi Darroza No No intenté Gambetear ahí La perdió Basualdo La tiene Albert Que ha reemplazado Que ha reemplazado de manera Extraordinaria Paz Pato Tenemos 36 minutos De tracción Segundo tiempo Por Téxas Falta del Vertengo Contra Pato Tiro libre Marca Chenique Se la devuelta Gato Sacará la pelota Gato Suárez Pero faltan 5 todavía Pelota larga Belarquero Bueno pero Los árbitros ya Divisan cuánto Puede ser Por los cambios En chicas Muchas morales Cosaro que la entrega Al medio Estás buena Estás buena Arranca toda velocidad Cae Jorge Juárez Amonestado Albert Tengo Falta Tiro libre Adiós